Estaba contigo, bailando esa noche, y tú prometiste, ser por siempre el dueño de mi amor. Pero no fue así, tus palabras se fueron aliento, y ahora aún estás, me dejaste sola y sin aliento. Y solo fueron mentiras lo que decías, creí en tus palabras y en todo lo que prometías, me llevaste al cielo. Y solo fueron mentiras lo que decías, creí en tus palabras y en todo lo que prometías, me llevaste al cielo. Tú llegaste y con pocas palabras a mi corazón entraste, bailamos reggaetón con un rico dembow, besándonos tú y yo, bajo la luna llena me bajas de las estrellas. Y es que yo creí en cada una de ellas, me dijiste que ya eres incidencia, la única forma que tú respirarías, sentirías mi mundo y me contestarías. Pero no fue así, tus palabras se fueron aliento, y ahora aún estás, me dejaste sola y sin aliento. Y solo fueron mentiras lo que decías, creí en tus palabras y en todo lo que prometías, me llevaste al cielo. Y solo fueron mentiras lo que decías lo que decías, creí en tus palabras y en todo lo que prometías, me llevaste al cielo. Hoy es mi honor, hoy ha salido de mi corazón, no hay vuelta atrás, ya no pienses amor de jamás. Hoy es mi honor, hoy ha salido de mi corazón, no hay vuelta atrás, me dejaste sola y sin aliento. Hoy es mi honor, hoy ha salido de mi corazón, no hay vuelta atrás, me dejaste sola y sin aliento. Y solo fueron mentiras lo que decías, creí en tus palabras y en todo lo que prometías, me llevaste al cielo. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!